Buenos días, mi nombre es Jessica y os doy la bienvenida en el canal de Alegría Real Estate. Hoy nos encontramos en Punta Prima y vamos a visitar un piso de dos dormitorios, un baño a menos de 300 metros del mar. Vamos a verlo. Nos encontramos a menos de 100 metros de todos los servicios, tenéis un consumo, farmacia, bares, restaurantes, también estamos muy cerca del centro comercial. La vivienda que vamos a visitar es una tercera planta, vámonos. Lo primero que nos encontramos en este recibidor es, justo aquí, un armario empotrado perfecto para almacenar. Aquí tenemos un sitio específico para dejar las llaves. Justo aquí a mi derecho pasamos al cuarto de baño. El cuarto de baño está vendido totalmente amueblado, tiene una bañera y ventana. Y pasamos a la cocina. Es una cocina semi-abierta. Está vendido totalmente amueblada, con electrodomésticos y también, como pueden ver, es bastante amplia. El primer dormitorio está vendido totalmente amueblado. También nos encontramos con un armario empotrado empotrado. Y también tiene aire acondicionado, frío y calor. Y pasamos al espacio salón comedor. Aquí tenemos una mesa con la silla perfecta para disfrutar de una buena comida en familia o entre amigos. Y después pasamos al salón. Como pueden ver, tiene unas vistas increíbles. Es bastante luminoso y bastante amplio. Este salón está vendido totalmente amueblado. Y también nos encontramos con el aire acondicionado, frío y calor. Y ahora vamos a ver el segundo dormitorio. Este segundo dormitorio es el más amplio. Está vendido totalmente amueblado. También nos encontramos un armario empotrado. Este dormitorio también tiene aire acondicionado, frío y calor. Como pueden ver, es muy luminoso. Y atención, también tiene vistas al mar. Os recuerdo que nos encontramos en Punta Prima y que la vivienda que acabamos de visitar tiene dos dormitorios, un baño y se encuentra a menos de 300 metros del mar. El precio de esta vivienda es de 110 mil euros. Espero que te haya gustado este vídeo. Dale un like. Suscríbete a nuestro canal. Mi nombre es Jessica. ¡Alegría! ¡Construimos vuestros sueños!